Julio Cortázar Torito Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar A la memoria de don Jacinto Cúcaro Que en las clases de pedagogía del normal Mariano Acosta Allá en el año 30 nos contaba las peleas de su ave ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te pajan Todos, che, hasta el magmaula Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba Andá, andá, que venís con consuelo vos Te conozco, mascarita Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día Pucha que son largas las noches de invierno ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha que son largas Y es así, ñato Más largas que esperanza de pobre Fíjate que yo a la noche casi no la conozco Y venir a encontrarla ahora Siempre a la cama temprano A las 9 o a las 10 El patrón me decía Vive, andate al sobre Mañana hay que meterle duro y parejo Una noche que me le escapaba era una casualidad El patrón Y ahora todo el tiempo así, mirando el techo Ahí tenés otra cosa que no sé hacer Mirar pa' arriba Todos dijeron que me hubiera convenido Que hice la gran macana de levantarme a los dos segundos Cabrero como la gran flauta Tienen razón Si me quedo hasta las 8 No me agarra tan mal el rubio Y bueno, es así Pa' peor la tos Después me vienen con el jarabe y los pinchazos Pobre la hermanita, el trabajo que le doy Ni me arso lo puedo Es buena la hermanita Me da leche caliente y me cuenta cosas ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre pibe Dale a perca, pibe A la cocina, pibe Este, cuando peleé con el negro en Nueva York El patrón andaba preocupado Yo lo juné en el hotel antes de salir Los bajás en 6 round, pibe Pero fumaba como loco El negro, ¿cómo se llamaba el negrito? Flores o algo así Duro de pelarche Un estilo lindo Me sacaba distancia vuelta a vuelta A perca, pibe Meterle a perca Tenía razón el trompa Al tercero se me vino abajo como un trapo Amarillo en negro Flores creo Algo así Mirá como, mirá como uno se ensarta Al principio me pareció que el rubio iba a ser más fácil Lo que es la confianza, ñato Me barajó de una piña que te la debo Me agarró en frío el maula Pobre patrón, no quería creer Con qué bronca me levanté Ni sentía las piernas Me lo quería comer ahí nomás Mala suerte, pibe Todo el mundo cobra al final La noche del Tani ¿Te acordás, pobre Tani? Que viaba Se veía que el Tani estaba de vuelta Guapo el indio Me sacudía con todo Dale que va, arriba, abajo No me hacía nada Pobre Tani Y eso que cuando lo fui a saludar al rincón Me dolía bastante la cara Al fin y al cabo me arrimó una buena leñada Pobre Tani, ¿vos sabés? Que me miró Yo le puse el guante en la cabeza Y me reía de contento No me quería reír ¿Te imaginas? Que no era de él Pobre pibe Me miró apenas Pero me hizo no sé qué Todos me agarraban Pibe lindo Pibe macho Ah, criollo Y el Tani quieto entre los de él Más chatos que cinco de queso Pobre Tani ¿Por qué me acuerdo de él? Decime un poco A lo mejor yo lo miré así al rubio esa noche Qué sé yo Para acordarme estaba Que viaba, hermano Ahora no vas a andar disimulando Te fajó y se acabó Lo malo que yo No quería creer Estaba acostado en el hotel Y el patrón fumaba Y fumaba Casi no había luz Me acuerdo que hacía calor Después me pusieron hielo Fíjate un poco Yo con hielo El trompa no me decía nada Lo malo es que no decía nada Te juro Que tenía ganas de llorar Como cuando ella Pero para qué te vas a hacer Valasangre Si llego a estar solo Te juro que moqueo Mala pata, patrón Le dije Qué más le iba a decir Él dale que dale al tabaco Fue suerte dormirme Como ahora Cada vez que agarro el sueño Me saco la lotería De día Tenés la radio Que trajo la hermanita La radio que Parece mentira Añato Bueno, te Oís unos tanguitos Y las transmisiones De los teatros ¿Te gusta Canaro a vos? A mí Fresedoche Y Pedro Mafia Si los habré visto En el Rinsay Me iban a ver Todas las veces Podés pensar en eso Y se te acortan las horas Pero la noche Que lata viejo Ni la radio Ni la hermanita Y en una de esas Te agarra la tos Y dale que dale Y por ahí Uno de otra cama Se rechifla Y te pega un grito Fíjate que ahora Me cabreo más que antes En los diarios salía Que yo de pibe Me peleaba A los carreros en la quema Puras macanas Che Nunca me agarré A trompadas en la calle Una o dos veces nada más Y no por mi culpa Te juro Me podés creer Cosas que pasan Estás con la barra Que hay en otros Y en una de esas Se arma No me gustaba Pero cuando me metí La primera vez Me di cuenta De que era lindo Claro ¿Cómo no va a ser lindo? Si el que cobraba Era el otro De pibe Yo peleaba de zurda No sabes Lo que me gustaba Fajar de zurda Mi vieja Se descompuso La primera vez Que me vio Pelearme Con uno Que tenía Como 30 años Se creía Que me iba a matar Pobre vieja Cuando el tipo Se vino al suelo No lo quería creer Te voy a decir Que yo tampoco Creerme Que las primeras veces Me parecía Cosa de suerte Hasta que el amigo Del trompa Se fue a ver Al club Y me dijo Que había que seguir ¿Te acordás De esos tiempos Pibes? Que pestos Había que dar Pesado Que te la volvió Diré Vos metele Nomás Decía el amigo Del patrón Después hablaba De profesionales Del parque romano Del river Yo que sabía Si nunca tenía 50 guitas Para ir a ver nada También la noche Que me dio 20 pesos Que alegrón Fue con tal O con aquel flaco zurdo Ya ni me acuerdo Lo saqué Con dos vueltas Ni me tocó Vos sabés Que siempre Me esquiné la cara Si me llego A sospechar Lo del rubio ¿Vos creés Que tenés Una pera De fierro Y en eso Te la hacen sonar De una piña Qué fierro Ni qué ocho cuartas 20 pesos Pibes Imaginate un poco Le distingo A la vieja Te juro que de compadre Pa mostrarle La pobre Me quería poner Agua de azar En la muñeca resentida Cosas de la vieja Pobre Si te fijás Fue la única Que tenía esas atenciones Porque la otra Ahí tenés Apenas pienso En otra cosa Ya estoy de vuelta En Nueva York De la nusca Si no me acuerdo Se me borra todo Un vestido A cuadritos Sí Ahora veo En el zaguán De Don Furcio Y también unas mateadas Como me tenían En esa casa Los pibes Se juntaban A mirarme Por la reja Y ella siempre Pegando algún recorte De crítica O de última hora En el álbum Que había empezado O me mostraba Las fotos Del gráfico Vos nunca Te viste en foto Te hace Impresión La primera vez Vos pensás Pero ese no soy yo Con esa cara Después te das cuenta Que la foto es linda Casi siempre sos vos Que estás bajando O al final Con el brazo Levantado Yo venía con Mira Hampey Imaginate Me emplichaba Para ir a verla Y el barrio Se alborotaba Era lindo Matear en el patio Y todos me preguntaban Qué sé yo Cuánta cosa Yo a veces No podía creer Que era cierto De noche Antes de dormirme Me decía Que estaba soñando Cuando le compré El terreno A la vieja Qué barullo Que hacían todos El trompo Era el único Que se quedaba tranquilo Haces bien Pibe Decía Dale al tabaco Me parece estarlo viendo La primera vez En el club De la calle Lima No, no No era en Chacabuco Espera Que no me acuerdo Pero si era en Lima Infeliz No te acordás Del vestuario Todo verde Con más mugre Esa noche El entrenador Me presentó Al patrón Resultaba Que eran amigos Cuando me dijo El nombre Casi me agarro A la soga Apenas lo vi Que me miraba Yo pensé Vino para verme Pelear Y cuando el entrenador Me lo presentó Me quería morir Él no me había dicho Nunca nada De puro rana Pero hizo bien Así yo iba subiendo Despacio Sin engolosinarme Como el pobre zurdito Que lo llevaron Al river En un año Y en dos meses Se vino abajo Que daba miedo En ese entonces No era macana Pibe Te venía cada tano De Italia Cada gallego Que daba miedo Y no te digo Nada de los rubios Claro que A veces La gozabas Como la vez Del príncipe Eso fue un plato Te juro El príncipe En el rinsay Y el patrón Que me dice En el camarín No te andes Con vueltas No te vayas A dejar vistear Que para eso Los Johnny Son Una luz Y te acordás Que decían Que era el campeón De Inglaterra O qué sé yo Qué cosa Pobre rubio Lindo pibe Me daba no sé qué Cuando nos saludamos El tipo chamulló Una cosa Que anda a entenderle Y parecía Que te iba a salir A pelear Con calera El patrón No te vayas A creer Que estaba muy tranquilo Te puedo decir Que él nunca Se daba cuenta Como yo Lo palpitaba Pobre trompa Se creía Que no me daba cuenta Che Y el príncipe Ahí abajo Eso fue grande A la primera finta Que me hace el rubio Le largo la derecha En gancho Y se la meto Justo, justo Te juro Que me quedé frío Cuando lo vi Patas arriba Qué manera De dormir Pobre tipo Esta vez No me dio gusto Ganar Más linda Hubiera sido Una linda agarrada Cuatro o cinco vueltas Como con el Tani Y con el Johnny Aquel Herman se llamaba Uno que venía Con un auto colorado Y una pinta barba Cobró pero de lo lindo Qué leñada Mamma mía No quería aflojar Y tenía más mañas Que Ahora que pa' mañas El brujo Che ¿De dónde me lo fueron A sacar a ese? Era uruguayo Sabes Y estaba acabado Pero era peor Que los otros Se te pegaba Como sanguijuela Y anda Sácatelo de encima Metá forcejeo Y el tipo Con el guante Por los ojos Pucha Me daba una bronca Al final Lo fajé feo Me dejó un claro Y lo entré Que con unas ganas Muñeco al suelo Pibe Muñeco al suelo Fastrás Vos sabés Que me habían hecho Un tango Y todo Todavía me acuerdo Un cacho De mataderos Al centro Del centro A Nueva York No sé Me lo cantaban Por todos lados En los asados Por la radio Era lindo Irse en la radio Che La vieja me escuchaba Todas las peleas Y vos sabés Que ella también Me escuchaba Un día me dijo Que me había conocido Por la radio Porque el hermano Puso la pelea Con uno de los tanos ¿Vos te acordás De los tanos? Yo no sé De dónde Los iba a sacar El trompa Me los traía Fresquitos De Italia Y se armaban Unas leñadas En River Hasta me hizo Pilear Con dos hermanos Con el primero Fue colosal Al cuarto round Se pone a llover Niato Y nosotros Con ganas De seguirla Porque el tanito Era de ley Y nos fajábamos Que era un contento Y en eso Empezamos a respalar Y dale al suelo Yo Y al suelo Él Era una pantomima Hermano Suspente Entendieron Qué macana A la otra vez El tano Cobró por los dos Y el patrón Me puso Con el hermano Y otro pesto Qué tiempos Pibe Aquí sí que era lindo Pelear Con toda la barra Que venía ¿Te acordás De los carteles Y las bocinas De auto Che Qué lío Que armaban En la popular Una vez leí Que el bolseador No oye nada Cuando está peleando Qué macana Pibe Claro que oye ¿Vos te crees Que yo no oía Distinto Entre los gringos? Menos mal Que lo tenía El trompa En el rincón Aperca Pibe Dale Aperca Y en el hotel Y los cafés Y qué cosa tan rara Che No tallabas allí Después del gimnasio Con esos tipos Que te hablaban Y no les pescaban Ni medio Metas señas Pibe Como los mudos Menos mal Que estaba ella Y el patrón Para chamullar Y podíamos matear En el hotel Y de cuando en cuando Caía un criollo Y dale Con los autógrafos Y a ver Si me lo fajás Bien a ese gringo Pa que aprendan Cómo somos los argentinos No hablaban más Que del campeonato ¿Qué le vas a hacer? Me tenían feche Y me daban unas ganas De salir atropellando Y no parar Hasta el campeón Pero lo mismo Pensaba todo el tiempo En Buenos Aires Y el patrón Ponía los discos De Carlitos Y los de Pedro Mafia Y el tango Que me hicieron Yo no sé Si sabés Que me habían hecho Un tango Como Alegui Igualito Y una vez Me acuerdo Que fuimos con ella Y el patrón A la playa Todo el día en el agua Fue macanudo No te creas Que podía divertirme mucho Siempre con el entrenamiento Y la comida cuidada Y nada que hacerle El trompa No me sacaba los ojos Ya te vas a dar el gusto Pibe Me decía el trompa Me acuerdo Cuando la pelea Con Mocoroa Esa fue pelea Vos sabés Que dos meses antes Ya lo tenía Mira al patrón Dale Que esa izquierda Va mal Que no te dejes Entrar así Que me cambiaba Los sparrings Y metas alto A la soga Y bife jugoso Menos mal Que me dejaba Matear un poco Pero siempre Me quedaba Con sed de verde Y vuelta A empezar Todos los días Tenés cuidado Con la derecha La tirás muy abierta Mirá que el coso No es macana Te crees que yo no lo sabía Más de una vez Más de una vez Lo fui a ver Y me gustaba el pibe No se achicaba nunca Y un estilo Che Vos sabés lo que es estilo Estás ahí Y cuando hay que hacer una cosa Vas Y la haces sobre el pucho Y no como esos Que la empiezan a Zapallazo limpio Dale que va Arriba Abajo Los tres minutos Una vez en el gráfico Un coso escribió Que yo no tenía estilo Me dio bronca Te juro No te voy a decir Que yo era como rayito Que eso es para ir a verlo Pibe Y morocó a lo mismo Yo que te voy a decir Al rato de empezar Ya veía todo colorado Y le metía nomás Pero No te vas a creer Que no me daba cuenta Solamente que me salía Y si me salía bien Para qué te vas a afligir Vos ves como fue Con rayito Está bien que no lo saqué Pero Lo pude Y morocó a igual Que querés Flor de leñada Viejo No me agachaba hasta el suelo Y de abajo Me zampaba cada piña Que te la debo Y yo me ta la cara Te juro que a la mitad Ya estábamos con bronca Y dale nomás Esa vez no sentí nada El patrón me agarraba la cabeza Y me decía Pibe No te abras tanto Dale abajo Pibe Guarda la derecha Yo lo oía todo Pero después salíamos Y me taviaba los dos Y hasta el final Que no podíamos más Fue algo grande Vos sabés que esa noche Después de la pelea Nos juntamos en un bodegón Estaba toda la barra Y fue lindo verlo Al pibe que se reía Y me dijo Que fenómeno Che Como fajas Y yo le dije Te gané Pero para mí Que la empatamos Y todos brindaban Y era un lío Que no te puedo contar Lástima Estas dos Te agarra descuidado Y te dobla Y bueno Ahora hay que cuidarse Mucha leche Y estar quieto Que le vas a hacer Una cosa que me duele Es que No te dejen levantar A las cinco Estoy despierto Y meta mirar Para arriba Pensás y pensás Y siempre lo malo Claro Y los sueños Igual La otra noche Estaba peleando De nuevo Con Peralta ¿Por qué justo Tengo que venir A embocarla En esa pelea? Pensá lo que fue Pibe Mejor no acordarse Vos sabés Lo que es Toda la barra ahí Todo de nuevo Como antes No como Nueva York Con los gringos Y la barra del Rinzai Toda la hinchada Y unas ganas de ganar Para que vieran Que Otra que ganar Si no me salía Nada Y vos sabés Cómo pegaba Pistor Ya sé Ya sé Yo no le ganaba Con una mano Pero A la vuelta Era distinto No tenía ánimo Che El patrón Menos todavía Que te vas a entrenar Bien Si estás triste Y bueno Yo aquí era el campeón Y él me desafió Tenía derecho No le voy a disparar ¿No te parece? El patrón pensaba Que le podía ganar Por puntos No te abras mucho Y no te cansés De entrada Mira que aquel Te va a bocear Todo el tiempo Y claro Se me iba Para todos lados Y después Yo no estaba bien Con la barra ahí Y todo Te juro Que tenía un cansancio En el cuerpo Como modorra ¿Entendés? No te lo puedo explicar La mitad La mitad de la pelea La empecé a pasar mal Después no me acuerdo mucho Mejor no acordarse ¿No te parece? Son cosas que ¿Para qué? Me quisiera olvidar de todo Mejor dormirse Mejor dormirse Aunque soñés con las peleas A veces le acertás una linda Y la gozás de nuevo Como cuando el príncipe ¡Qué plato! Pero mejor cuando no soñás, pide Y estás durmiendo Que es un gusto Y no toses ni nada Meta dormir na más Toda la noche Dale que dale ¡Gracias! ¡Gracias!